¿Qué pasa chavales? Comenten que estamos en un nuevo vlog informativo y bueno como os decía en anteriores vídeos, ¿vale? Que está ahí mi presentación, con mi careto No, quería decir que va a haber un nuevo tema en el canal y ese va a ser que voy a añadir los juegos de temática de terror, ¿vale? Me veis un poco cagado, porque la verdad es que me gusta jugar esos juegos, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta jugarlo solo, me gusta jugarlo con un amigo o con alguien Pues me gusta asustarme, ¿no? Me asusto solo y no sé, no veo mucho asuste, en mi opinión Y no, pues, pensé, pero si grabo vídeo en YouTube, ¿puedo grabarlo? Ya que tengo la cámara, pues, mira Así que nada, iré subiendo también vídeos de lo que he ido subiendo hasta ahora, pero también con la cámara, ¿vale? Ya he dicho que, o por lo menos la mayoría, iré subiéndolo con todo con la cámara Mi careto por todos lados, incluidos los de miedo, que yo creo que son los que tienen que molar de verdad Que con la cámara, luego, luego, echará Y bueno, como voy a ver aquí también está el pesado este que me jode todos los vídeos En plan, estoy abriendo y cerrando la puerta de la Xbox 3 ¡Uh! ¿Van está la cabeza? ¿Van está? Está aquí chocando el tío, mira Este, se llama así más, el pesado Si, me veis de vez en cuando abriendo ahí, en plan, de repente, en Jurassic Park me está pegando el bosado El dinosaurio bocado y de repente logra la puerta y entra y después quiere salir otra vez Bueno, nada, encarnizado porque siempre me engancha Sin nada, solo informar de eso, opinadme en comentarios como veis este tema Yo creo que os gustará, vamos, no me viene un inconveniente Ya me iré subiendo lo de antes Que, como, un poco de todo, ¿no? Sin nada, muchas gracias por ver este vídeo Como siempre, cierra la prueba